Buenas noches queridos amigos, la paz sea por todas partes. Yo soy su amigo Nicolás Tranquilino y estoy aquí para compartir con ustedes un poco de espiritualidad y de paz. Sí, sí, de esa paz campechana que nos ilumine el alma. Hoy quiero dedicar el programa a toda esta gente del staff, a estos héroes anónimos detrás de las cámaras. Gente como Daniel, ven Daniel, ven mi joven, pásale. Gente común y corriente, bueno a veces más corriente que común, ¿verdad? Esta gente, estos soldados sacrifican su vida familiar para poder llevar diversión hasta sus hogares. Y aún así, vean su optimismo, véanlo. Un mes fuera de casa, lejos de sus escuincles, lejos de su mujer. Y sin embargo, mírenlo, se ve feliz. Miren qué sonrisota tiene. ¿Cómo le haces para superar este dolor de estar tantos días lejos de tu mujer? Pues me traje una foto. Me han contado que todas las noches te vas a rezar a un templo. ¿Cómo dicen? ¿Qué se llama? ¿El Calígula? ¿Qué religión es esa? Es que nunca había oído de él. Un millón. Bueno, pero qué importa qué religión profeses si eso te mantiene tranquilo y desestresado, hermano. Así es. Escuché por ahí que era un templo de protestantes, debe ser, ¿no? Sí, sí. Gracias. Me dicen que eres muy devoto. Qué bueno, hermano. Qué bueno, ¿eh? Que estés tan feliz. Regresa a tu lugar, regresa, animalito de la creación. Bien. Pues aprovechando estos aires de paz olímpica que nos rodean, quiero presentarles a un invitado que hoy nos acompaña. Y para ello, quisiera pedirles que me pongan música relajante, música de templos, música de iglesias. Música. ¿Producción? ¿Producción? Yo creo que hubo un error, producción. Yo pedí música de iglesias, pero música eclesiástica, no de Enrique Iglesias. No pasa nada. No pasa nada. Nomás lo desencargo. Que ahora sí me pongan música. Música suave. Música espiritual. Música. De los ángeles. Música. Producción. Producción. Se volvieron a equivocar, caray. Dije, música de los ángeles, pero no de los ángeles azules. Producción. Caray, producción, abusados. ¿Cómo no se equivocan a la hora de cobrar su quincena, verdad? Ahí son pura concentración, ¿verdad? Maestro. Pero que no se... Tranquilo, tranquilo. Si es que... Dale. No pasa nada, no importa, no importa, no importa, no pasa nada. Ahora si me hacen favor, ponganme música que relaje, música de sosiego, música de la paz. Pues hoy no más. ¿Voy a echarle capaz? Esa no, producción. Caray, como dije, música de la paz. Y me pusieron música de capaz, de capaz de la sierra. Con una... Con una... ¿Quién les da de tragar cuando me quiten el programa, carajo? ¡Quita la música, carajo! Aquí, aquí. Gracias, que me... Está bien. Tienen razón. No importa la música, la música no importa, no importa la música, la música no importa. Hermanos, quiero recibir sin música, sin música, pero con un fuerte aplauso a un maestro de la paz y la espiritualidad. Él es Chin Chun Chan, el gran pacifista chino. Bueno, buenas noches a mis amigos. Yo soy muy feliz a mí. Llame a la oficina consultorio. Hermano, hermano, estás hablando como sabe. ¿Por qué no eres chino? El acento brasileño funciona muy bien. Yo antes sofría mucho porque no tenía dinero. Pero desde que empecé a usar acento brasileño, paré de sufrir. El que va a sufrir soy yo, hermano. ¿Me vas a arruinar? Yo prometí al público un chino. No me friegues, de veras. Está bien, está bien. Si quieres, tú, yo hablo así para ti, maestro. Está bien, maestro. Está bien, maestro. Disculpe, hermano, hermano. Lo que pasa es que me exalté. Perdón, hermano, es que... Disculpen, es que me exalté. Los conflictos del mundo me tienen nervioso. La guerra en Irak. El conflicto de China y el Tíbet. El divorcio de Cristian y Valeria. La incertidumbre de no saber quién será próxima a Ventulela. Ándale, por cierto, por ejemplo. Pero mejor entremos de lleno al tema que nos ocupa hoy. Los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. ¡Los Juegos Olímpicos! ¡Los Juegos Olímpicos! ¿Ya dijiste? Pues sí, pero producción, los aros olímpicos. Tenían que caer los aros cuando yo dijera Juegos Olímpicos. Pero no cayeron, carajo. Tranquilo, hermano. No te alejes desconcentrar. Me cuelga. ¡La paz! ¡La la! Tienes razón, hermano. Lo único que importa es la paz. En estos Juegos Olímpicos. ¡La! ¡Carajo! ¿Qué estás tan... ¿Quién, carajo, soltó los p***es aros olímpicos? ¡Me llevan la ch***a de producción! Por eso te ordenó que cuando dijera Juegos Olímpicos cayeran los aros y finalmente cayeron. ¿Por qué no vas y se los tiras a tu m***e? Tranquilo, hermano. Pues sí, pero es que... ¡La paz! No quiero apularte, pero tengo que ir al programa de mi sala Mohamed y no hemos hablado de la paz. Tienes razón, hermano. Tienes razón. Olvidemos todo esto y mejor hablemos de la paz. Y para ello quiero que nuestro compañero Enriquito Burak nos haga favor de adornar el foro con un símbolo de la paz. Maestro, buenas noches. ¿Qué tal? ¡Producción! ¡Producción! ¿Qué es esto, Burak? ¿Qué es esto? Maestro, ¿es el símbolo de la paz? Sí, pero es de la paz Baja California, carajo. Bueno, disculpe, maestro. Usted no se explicó bien. ¡Ahora, que yo no me expliqué bien! ¡No! Está bien, está bien. ¡Dala! ¿Cómo? ¡Dala! Perdón, Alonso. Perdón, perdón, pero me dieron ganas de decir. Me tranquilizó. Está bien. Está bien, ahora resulta que fue mi error. Bueno, no se explicó. Está bien. Yo también soy humano, yo también cometo errores. ¡Ay, interesante! Yo también soy humano, yo también cometo errores. Está bien. Al menos trajiste las palomas. Pero, pero por supuesto que sí, maestro. Anda, ve por ellas, mijo. Ándale, ándale. Bien, las palomas, símbolo universal de la paz. Muy cierto. Pocas cosas reflejan tanto el sentimiento de la paz. Como las lindas palomas. Así es. Burak, las palomas, que vuelen por los aires, las palomas, que inunden los aires de... ¿Así está bien, maestro? Producción. Producción. Llévense al payachito, producción. Producción. Sáquenme de aquí el payachito. Sáquenme el payachito de aquí, producción. Producción. Carajo, no les da la oportunidad de que destaquen. Y luego, luego haces de los chistositos. ¿Cómo te extraño, rellenos? Valais. Ese es fiel obediente, de veras. Ese es fiel obediente. Valais. Lo siento, hermano. Lo siento. Es que me exaspera que se le falte el respeto a algo tan sagrado como la paz. Sobre todo, cuando el fuego olímpico ha unido países, corazones y espíritus. Veamos unas hermosas imágenes de la antorcha recorriendo... ¿Qué dices, hermano? ¿Qué carajo dices? Veamos unas imágenes de la antorcha recorriendo países y uniendo a los hombres como hermanos. Producción. Producción. ¿Quién, carajo, metió imágenes de Laura de América y de Primer Impacto? Son imágenes reales. ¿Qué? ¿Son reales? Pero había unas más bonitas. ¿Por qué hacen esto, carajo? ¿Por qué hacen esto, carajo? Ay, dala. Es que... Perdona, hermano. ¿Recuerda la proverbio que dice... Cuando te peguen en una mejilla... Hay que poner la otra mejilla. Eje. Soy chino de buen titán. Sí. Pero ya oí que tu acento es como de Vicente Fernández. Qué bonito. A proverbio, proverbio. Proverbio. Tenías razón en ese proverbio, hermanos. Hay que controlar la ira sin dejarnos dejar por las bajas pasiones. ¿Dejarnos, dejar? Dejarnos llevar por la situación. ¿Y ahora? Eso que dijiste de poner la otra mejilla. Algo tan sencillo de hacer. Que es increíble que no lo haga el mundo entero. Hermano. Sí. Te propongo que no nos quedemos en el bla bla. Y mejor pongamos el ejemplo de paz. Hay que enseñarle al público cómo es fácil manejar el enojo y saber el perdonar. Dame un bofetón y pondré la otra mejilla. No, chente. Digo, no, hermano. ¿Cómo dices eso? Mejor tú dame la bofetada a mí, hermano, por favor. No, no, date. Te disgusta, Valera. Tú dame la bofetada a mí. No, no, no. Imposible, hermano. Es mi programa. Permíteme que sea yo quien reciba el bofetón. Hermano, tú dame. Te disgusta, Valera. ¡Con una que carajo! ¡Ya dame la p*** bofetada! ¡Si no, ya dámela a mí ya! ¡Que se nos va el tiempo! Estoy en el resuelto, hermano. Anda. Anda, hermano. Dame a mí la bofetada. No lo hagas por mí. Hazlo por la paz. Que la gente vea cómo es posible aguantar. ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de qué te pasa, imácil! ¡Qué te pasa, estúpido! ¡A tu medita! ¡A mi no! Pues sí, pero me agarré este descuidado, valoso. ¡Ay, mira! Está bien. Ya, suélteme. Suélteme. Tienes razón, hermano. Discúlpame, me exalté. Tienes razón. Pero claro, ahora tengo que poner la otra mejilla. Para que la gente vea cómo debe aguantar. ¡Hijo de la t***! ¡No me exalté en el chate! ¡Mira, pero ¿por qué me agarré el descuidado? ¡Estúpido! ¡Estúpido! Le fue la plaza el que dice, hagamos el amor y no la guerra. Así le dijeron a mi hermana y ahora ya tiene siete escuincles. Entonces tu hermana no necesita paz, necesita condón. Ahora sí, suélteme. ¡Una pistola, aunque sean los chacos! ¡Aunque sean los chacos! ¡Suéltame! 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 ¡Ethéltame!